compañeros del flow que pasa cuatro puntos de contacto fundamentales de uno no voy a hablar porque quiero que me habléis vosotros que es el sillín yo no tengo mucho en cuenta el sillín a menos que me moleste muchísimo porque pues me importan más los otros puntos de contacto que son generalmente pues para las bajadas y para la tracción vale y quiero que vosotros me comentéis que sillín lleváis si estáis contactos con vuestro sillín y además hay una moda ahora de sillines súper pequeños que me gustaría probar porque lo veréis ahora en los planos de la bici el sillín que tengo pues es bastante grande y yo pues no voy generoso de sabes bueno tú sabes pero bueno voy cómodo voy cómodo con ese sillín así que me quedan tres puntos punto número uno de contacto fundamental los neumáticos a veces vamos apurando los neumáticos porque nos vamos acostumbrando al cambio que van haciendo los neumáticos según se van desgastando a los tipos de terreno según van avanzando las temporadas etcétera pero deberíamos cambiar probablemente los neumáticos con más frecuencia de lo que de lo que creemos porque son el punto fundamental de contacto de la bicicleta con el terreno hay un montón de neumáticos ya os hemos contado en la gama pirelli que no nos enteramos bien de cómo iba la gama porque lo hicieron por tipo de terreno mixto seco barro suave duro sabes todo esto hay neumáticos ahora por ejemplo kenda ha sacado unos neumáticos que son solamente para seco que son preferiblemente para seco en fin hay infinidad de neumáticos yo he quitado ahora los kenda ya estáis viendo que he puesto los msc gripper y he cambiado de carcasa entonces es fundamental que llevéis la presión correcta cuál es la presión correcta os debemos un vídeo de esto pero os quiero decir que la presión correcta es aquella que te permita no pinchar y deformar los neumáticos suficiente y que no lleves esos neumáticos súper duros viene la gente a los cursos unos neumáticos con tres bares de presión que vuelven la bici ingobernable van rebotando en cada pelo de rana que se va presentando en el terreno va la gente rebotando como loca y dice es que no sé qué pasa y tal y claro se va poniendo rígido porque la bici le va dando una lectura del terreno completamente errónea a mí me ha pasado con estos neumáticos msc que al ser un super shield son bastante más duros de lo que esperaba y entonces en la primera salida le puse las mismas presiones que llevaban los neumáticos anteriores y bueno o sea la primera bajada lo pasé fatal fatal pero muy mal porque iban durísimo decía pero bueno qué pasa claro venía de unos neumáticos con una goma muy blanda uno con una carcasa de trail delante otro con otra carcasa de descenso detrás etcétera que eran los kenda y estos son los dos con una carcasa bastante dura de descenso homologados para ebike etcétera y les puse la misma presión y aquello funcionaba de una manera completamente diferente al bajar la presión que creo que la llevo bastante más baja de lo que la llevo habitualmente que debe estar por 1.4 o 1.3 cada uno ojo cada uno que yo llevaba habitualmente tanto en las michelin como en las maxis en todas las marcas en las kenda pues más o menos 1.8 detrás 1.5 delante iba perfecto pero en esta carcasa en esta modelo está esto no me no me funcionaba bien entonces presión correcta los neumáticos que le permitan de forma deformarse y que los tacos cumplan su función cuando se deforman vale los tacos laterales los tacos centrales que el neumático funcione correctamente para que no tengáis sorpresas y aprendáis a relacionar con vuestro neumático etcétera mirar bien los tacos que mantengan más o menos el dibujo que no llevéis ese neumático que parece ya una llanta slick de estas de fórmula 1 o que empieza a tirar hilos etcétera así que cambiaron neumáticos con más frecuencia el punto número 3 es el más importante para mí pero antes os voy a contar el número 2 que también es muy importante y que no prestamos tampoco creo toda la atención que debiéramos prestar que son los pedales la combinación pedal zapatilla vale yo hace poco estaba probando unas zapatillas de calas que ya sabéis que me había pasado a plataformas y empecé a ir muy muy mal y me di cuenta después de tanto tiempo que lo que tenía gastado no eran las calas sino eran los pedales que estaban ya que estaban ya para el arrastre y es lo mismo que os he explicado antes con el tema de los neumáticos me he ido adaptando 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 a las condiciones que se fueron de desgaste y de comportamiento que fueron teniendo los pedales y no me di cuenta hasta que dejé de usarlos mucho tiempo y cuando volví a usarlos otra vez me sentía con un nivel de inseguridad bueno acojonante habéis visto que yo no soy el rider más rápido pero iba bastante más lento de lo que iba habitualmente entonces los pedales tanto si llevas pedales de plataforma como si llevas pedales de cala es muy importante que revisas tus pedales que los engrases que les hagas mantenimiento que los limpies ya creo que os he contado alguna vez la historia de una vez que hice un mantenimiento mal hecho a unos pedales y me quedé con el pedal pegado al pie con la cala y el eje puesto en la biela y tuve que hacer una ruta completa porque estaba con clientes etcétera y pues me tuve que adaptar pero no es lo no es lo ideal así que los pedales en condiciones bien lubricados bien limpios las calas sin desgastar demasiado para que tengáis seguridad hay mucha gente que viene o trae los pedales muy apretados entonces dices que me da miedo porque me caigo hay otra gente que trae los pedales muy sueltos y dices que me salen los pies y nada peor que si te salgan los pies en una zona de piedras en un salto que me ha pasado también con uno cuando llevaba a Grand Brother que llevaba las calas precisamente desgastadas entonces los que lleváis pedales automáticos calas en buen estado pedales en buen estado y bien mantenidos y los que llevamos pedales de plataforma combinación buena de pedales de plataforma de zapatos específicos calzado específico de plataforma con los pedales los pines no del todo a mí no me gusta del todo salido porque me da miedo arrancar me atajo las espinillas pero es fundamental para el control de la bicicleta creo que no estamos poniendo el suficiente énfasis que deberíamos poner en esto llevar los pies bien conectados para controlar bien la bicicleta y que no hagamos ni nosotros ni la bicicleta cosas raras es fundamental entonces pedales bien y zapatillas bien la tercera cosa la que me ha vuelto un poco más digamos pijo es una cosa la que creo que es la que menos atención prestamos de la bicicleta y que es muy importante y creo que de hecho es uno de los elementos de seguridad que no tenemos en cuenta más importante que son los puños primero está bien los puños tienen que ser número uno cómodos tenga buen agarre que pueda agarrar la bici con seguridad que tenga buen tacto que sepa lo que estoy haciendo que tenga constantemente sensación de control en las manos pero que también tenga comodidad que no ahí si vais a tener contacto todo el rato y no como el sillín en los pies y en la y en las manos vais a tener contacto absolutamente durante todo el tiempo que estéis sobre la bici entonces unos puños que no se me duerman las manos que tengan confort y que tengan sobre todo agarre una combinación buena de guantes y puños guantes largos siempre guantes cortos nunca vale aunque sea verano nada de guantes cortos en la bici de montaña porque nos arrancamos la yema de los dedos las uñas en las caídas bueno terrible guante largo siempre y hay mucho vídeo y mucho bike check de pros que le ponen hasta pequeños recortes de papel de lija a los mandos de la bicicleta lo que buscan es control que nada se resbale que nada se escurra de los dedos y poder tener tracción total entonces los puños que tengan buena tracción y que sean cómodos y porque es un elemento de seguridad yo hace tiempo dejé de usar puños con tapones ese tapón digo que metes el puño y luego metes el tapón y lo empujas por el manillar para adentro mi hermano me contó una vez una historia él era un bombero voluntario y le tocó recoger un chico que había tenido una caída y entonces dice que una caída en bicicleta lo recogieron el chico se quejaba de un dolor en la ingle bueno empezaron a llevar al hospital y los chicos estaban todos tranquilos los compañeros que iban con él y no dejaban de comentar que no encontraban el tapón del puño de la del tapón del puño de en el manillar hemos perdido el tapón que raro del tapón etcétera y muchas carreras de enduro no te dejan competir si no llevan los puños en buen estado con los los tapones bien puestos que no se salgan pues resulta que la doctora palpando al chico se dio cuenta de la que la molestia que tenía en el en la ingle era que tenía el puño el tapón del puño metido ahí se había hecho un corte con el manillar y el tapón del puño se lo había dejado dentro no digo más es fundamental os podéis clavar el manillar en una caída os podéis romper una costilla y si lleváis un tapón o unos puños en condiciones como los locon que llevo yo lleváis seguridad todo el tiempo y además tenéis más durabilidad podéis ver los puños que he quitado os muestro dos puños los puños que he quitado los bands que he quitado que me han durado un año están en perfecto estado están bastante machacados pero me han durado muchísimo más que otros que se gasta mucho la goma etcétera vale y tengo los otros que venían originales con la con la ibike que tienen están cerrados con goma igual que el resto del puño en la punta del manillar pero esa goma se rompe rápido se arranca etcétera y eso pues no me gusta mucho y los puños estos de espuma a mí no venido bien los puños que se meten simplemente a presión que si la gente que los mete con una solución de agua con alcohol o con agua o hay gente que los para quitarlos les mete con el compresor de aire etcétera a mí esto me ha ido mal siempre los he tenido que rajar para quitarlos y siempre se me llevan moviendo y luego que se agarran ya estaban movidos y no había quien los pusiera etcétera no puño locón que es con atornillado lo aflojas lo colocas y lo vuelves a apretar y ya está chavales así que nada creo que son tres puntos fundamentales que no tenemos mucho en cuenta los neumáticos los pedales y los puños y a darle ya sabéis que tenéis que hacer para seguirnos en redes síguenos en instagram síguenos en facebook síguenos en activar las notificaciones de youtube suscríbete y sabes cómo contactar con nosotros mucha gente ya está contactando mira la web y escucha el podcast así que nada compañeros del flow venga find your flow puños es un tema que tiene que ver con la seguridad